Nuevamente regresaron los apagones eléctricos al estado Táchira. Ahora son más constantes y más prolongados. La situación está afectando a los diferentes sectores de la entidad. El diputado del Consejo Legislativo del Estado, Heriberto Labrador, aseguró que los constantes apagones están causando graves pérdidas a los sectores productivos de la entidad. Pero explíqueme ustedes, ¿cómo un productor agropecuario va a decir que ha mejorado su producción cuando tiene en riesgo la leche producto de los cortes de luz? Cuando tiene en riesgo sacar la producción de los agricultores para llevarlos a los centros de distribución cuando las vías están totalmente deterioradas. El colmo es que los cortes de luz no obedecen a una programación. Es totalmente una anarquía a la que está sometido absolutamente toda la comunidad del estado Táchira. Vamos a llevar esta denuncia de las pérdidas que se están ocasionando en el campo. Los productores de leche, los productores de queso, los productores de carne, y de hortalizas, de todas las pérdidas que se están generando producto de los cortes de electricidad. El parlamentario táchirense considera que los constantes apagones en la entidad es una evidencia de que aún la administración de Nicolás Maduro no ha podido recuperar el sistema eléctrico nacional. Y como estamos a la cola del sistema eléctrico, pues Táchira siempre padece entonces el tipo de racionamiento. Tal vez la excusa era las sanciones. La excusa era de que Venezuela estaba sancionada por los Estados Unidos. Y resulta que Nicolás Maduro se reúne ahora con los americanos. No van a haber argumentos entonces para seguir justificando que Venezuela no produzca la suficiente gasolina y que Venezuela no tenga los recursos. Con ese precio del petróleo a 130 dólares por barril para que no inviertan y recuperen el sistema eléctrico en Venezuela. Para el próximo jueves, el diputado del Consejo Legislativo del Estado llevará a la sede del Parlamento un derecho de palabra para denunciar la situación que están viviendo los táchirenses con los constantes cortes de energía eléctrica. Además solicitará que comparezcan ante el Parlamento Regional los responsables de Corpo Elet en la entidad. Desde el Estado Táchira, para Punto de Corte, Zulma López.